Bien amigos de Pio Deportes, estamos con el dirigente de los Tigres del Licei, Luis Urueta. Urueta, el año pasado fuiste asistente del dirigente y este año te ponen como el dirigente del conjunto. Háblanos sobre este reto. Sí, es una responsabilidad grande. Creo que el año pasado se lograron los objetivos que era la Magda Corona. Y bueno, ahora en repetirla tiene un toque de motivación y algo de mayor importancia. Lo que va a ser aplicada, las directivas, creo que todos los liceistas están esperando ese back-to-back. Y bueno, es asumirlo con mucha responsabilidad. ¿Cómo determinas tú? ¿Cómo valoras la integración desde temprano de jugadores veteranos en esta liga? Como es el caso de Juan Francisco, que le diste la confianza en el primer partido de jugar la tercera base. Sí, Juan Díaz con un mejor estado físico, se ve mucho mejor físicamente y bueno, eso ayuda a dar la oportunidad en la tercera base. Y bueno, a ver si puede aportar al equipo, lo que es lo más importante, que todos los jugadores que estén dispuestos a aportar su granito de arena, pues estén ahí. Creo que la veteranía es algo importante, pero también se necesita ese talento joven que le da un poquito de rapidez al equipo. Esta liga es un tanto exigente, tú vienes de ser el dirigente de Colombia. ¿Pudieras diferenciar la sensación de la presión que se maneja en ambos momentos? Bueno, en el clásico obviamente, como aquí en la pelota, en verdad creo que es el béisbol de primera línea, creo que los rivales en el clásico, pues eran bastante fuertes. La República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, creo que era un torneo de primera categoría. Y bueno, aquí de pronto la presión es un poquito mayor en cuanto a lo que es la divisa del ISEI, ¿no? Sí estamos compitiendo por nacionalidades, pero ya aquí cuando se trata de la fanaticada que respalda al ISEI y de lo que significa ganar un campeonato, creo que es un poquito más, como un poquito más de presión. Tú estás iniciando la temporada, recién inició ayer, sin embargo, ¿pudieras tú deslumbrar qué cosas tiene que ir mejorando ya el conjunto de los Tigres como ir a avanzar la temporada? Sí, bueno, hay que jugar defensa. Creo que la defensa que vimos el primer día no me dejó satisfecho. Sé que los muchachos pueden jugar mucho mejor defensa y vamos a trabajar ahí eso. Discutiblemente un juego de un juego no se puede ganar sin jugar buena defensa y vamos a hacer énfasis en eso durante los próximos días y a lo largo de toda la campaña. Creo que no podemos desaprovechar un buen picheo que tenemos, buenos lanzadores abrigores, un buen golpen y bueno, es difícil, aunque anotes muchas carreras, si la defensa no te colabora, creo que se hace un poquito más difícil. Estuvimos conversando con Luis Urrueta, dirigente de los Tigres del ISEI, desde el Estadio Quisqueya, David Hernández para Prio Deportes.